... Bueno, el último partido de Dani Reales con la camiseta de la Unión Deportiva Roteña, por lo menos esta temporada, bueno, partido milagroso en el que él ha jugado, pero desgraciadamente por motivos laborales perdemos a un gran jugador. ¿Es así? Así es. La verdad que me ha salido trabajo fuera y no puedo perder la oportunidad de irme allí. Y ahora mismo tengo que mirar por el trabajo, la verdad. Y ya después, si tengo que venir aquí, pues está claro que con las manos abiertas me han dicho que me iba a ir para Naco otra vez. Y nada, con mucha ilusión a ver qué me depara por allí fuera. Te da tristeza, ¿no? Ver esta afición, el momento en el que se ha vivido hoy. Y bueno, también tus niños, ¿no? Tus pequeños, ¿no? La verdad es que sí. Me ha dado pena por los niños, que llevaba mucho tiempo con ellos. He estado como unos cuatro o cinco meses con ellos. Y la verdad que me ha llevado con ellos genial. Y el equipo, que la verdad que la unión que hay en el vestuario es increíble. Y yo creo que el equipo está yendo para arriba gracias a la unión que hay entre todos nosotros allí. Y seguro que siguiendo así vamos a salir del descenso seguro. Yo voy a estar siguiendo todos los partidos y esperemos que sea así. Seguiremos contándonos contigo, aunque sea desde lejos, ¿no? Seguro, seguro. Estaremos en contacto en cualquier momento y aquí estamos para todo. ¿Qué has vivido tú en este partido? ¿Qué lo has vivido directamente adentro? Pues la verdad que está un poco... Estábamos enfadados al principio porque estaba hablando ahí con los compañeros fuera. Íbamos 3-0, el equipo estaba como muerto. Y hacía algo increíble, la verdad, lo que hemos estado viendo fuera. Porque íbamos desde 3-0 y en 8 minutos así hemos remontado un partido que ha sido increíble, la verdad. Dos golazos que ha metido el Espósito de 10. El capital de Diego porque hace parte de la cara todos los partidos y es de admirada. No vea la afición, cómo ha vibrado, ¿no? Me recordó al partido del derbi, del ascenso que estuve aquí yo en el lado contrario. Y me ha recordado lo mismo porque he visto a la afición saltando al campo y los pelos de punta, la verdad. Ha sido increíble lo que acabo de vivir ahora mismo aquí. La verdad que buena sensación me voy a ir para fuera. Darle un mensajito, ¿no? Tanto a tus compañeros como a los niños, ¿no? Porque claro, se queda así un gran entrenador y un gran jugador. Bueno, esto de gran entrenador todavía hay que verlo. Pero bueno, nada, decirle a los niños que estoy muy contento con ellos, muy orgulloso. Y que sigan jugando como lo están haciendo, que seguro que van a llegar lejos. Y que con trabajo y esfuerzo algún día estarán en el primer equipo como estoy yo ahora mismo. Y mis compañeros, nada, que sigan luchando hasta el final. Que seguro que jugando como están jugando hasta ahora se van a conseguir el propósito que es salvarse y conseguir la permanencia. Muchas gracias. Mucha suerte también en esta nueva etapa tuya. Y lo suyo es venir para acá con un trabajito y volver a rendir con los colores de la Unión Deportiva Roteña, ¿no? La verdad es que sí. Yo espero que cuando acabe a lo mejor la temporada de verano allí me pueda venir otra vez para acá. Y seguro que voy a contar con ellos otra vez para estar aquí porque estoy muy orgulloso de ese club. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti.